Para ampliar esta y todas nuestras informaciones, solo tiene que visitarnos a nuestro portal www.noticiastelemicro.com y también visitarnos en Facebook y Twitter o por YouTube, también puede seguirnos. Bien, de esta forma nosotros concluimos esta segunda emisión informativa. Ustedes muchísimas gracias por la compañía. Será hasta mañana, si Dios quiere y lo permite, que pasen muy buenas noches. Gracias.